Sí, obviamente, ayer a la tarde, bueno, justamente con Rodrigo Robeta, que estábamos ahí, estuvo a 300 metros más o menos del aeropuerto, donde se quemaban pastizales, y después, bueno, varias casas de los chacareros que tenemos en la zona, se las pudimos salvar, se quemaron algunos galpones, pero bueno, las casas se salvaron, y anoche, sobre el filo, a las 10, 10 y media de la noche, la zona de Buenos Aires Chico corría mucho peligro, también se salvaron las casas, pero bueno, ahí estamos viendo un ciudadano que se encontraba en la veranada, que le llaman ellos, hoy salieron temprano la gente a caballo para ver si estaban en buenas condiciones, que es el único motivo que los tiene preocupados hoy, porque no sabemos nada de un puestero que estaba allí en la zona de Buenos Aires Chico. Ayer a la tarde se hablaba de la evacuación de una parte de la estancia, inclusive de la familia Vera, allí en la zona de la plantación de frutillas, ¿cómo está ese sector ahora? No, ahí se lo salvamos ayer a las 3 de la tarde, con el trabajo de todos, se salvó, se sacó todos los elementos que se podía sacar, se evacuaron 9 personas de ese lugar, que están en el gimnasio, en total tenemos 15 evacuados, y auto evacuados otros 15 o 20, pero como tienen familiar en el casco del Maitén, fueron trasladados ahí por su cuenta, así que nosotros tuvimos la gran suerte de que no perdimos vivienda, si digamos el galpón y todo eso, que bueno, dejamos, le dimos prioridad al tema vivienda y al ser humano. Queremos saber, de acuerdo a los datos, o por lo menos brindados por cada uno de los hospitales, ¿cuál es el estado de cada uno de ellos, de las personas afectadas? Una son las personas graves, se derivó a Bariloche y a Barzal, el resto son pacientes leves, se derivaron dos a la localidad de Maitén, una por una enfermedad no relacionada con el incendio, y otra relacionada con el incendio, pero en el estado no hay personas graves. O sea, hay que quedarse tranquilos también. Hay que quedarse tranquilos, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo los recorridos, las búsquedas, ver todo cómo está, pero hasta ahora la situación sanitaria está contenida. Entonces, pasando en limpio, una persona derivada a Bariloche, ¿y quién más? Después dos a Maitén y el resto están internados en los hospitales locales con cuadros leves. ¿Cuántos cuadros fueron derivados? Una apendicitis y un quemado. Muchas gracias. ¿Y las buenas ambulancias, ¿no para Esquel? Sí, son los pacientes que se van moviendo desde la comarca hacia Esquel, que es el hospital de referencia. Quiero destacar la rápida articulación y comunicación con todos los organismos, tanto de la provincia como de Nación, como con todos los compañeros, colegas e intendentes de la zona. También la reacción del pueblo, nuestros vecinos y vecinas del hoyo, que también ayudaron a defender, junto con quienes combaten el fuego, porque ayer realmente se había desbordado, atacaba por todos lados el fuego, y si no hubiera sido por los vecinos en la zona de La Turba, en la zona del Callejón Paladino, Callejón Trafían, otro hubiera sido resultado. Nosotros, a la hora de decidir llevar los evacuados que teníamos en el gimnasio, al gimnasio de Puyén, estábamos afuera, todos con el secretario de Bosque, con los bomberos, y realmente el fuego estaba a 50 metros del lugar, en el casco urbano donde estábamos. Hoy nos encontramos con las líneas de energía diezmadas, totalmente rotas, la fuente, la principal fuente de provisión de agua de la localidad. Se quemaron todos los caños de captación, se quemaron gran parte de las cisternas, no hay agua potable, tenemos que nuevamente apelar a la solidaridad y al buen criterio de los vecinos para seguir cuidándonos, más que estábamos en un contexto complicado. Esto nos vuelve más complicados, pero entendemos que vamos a salir de esto. Bueno, nuevamente pondero y agradezco a los intendentes que mandaron maquinaria, mandaron cisternas, con las que también nos ayudaron a defender. Claramente, una vez terminado esto, tenemos que ponernos manos a la obra a reconstruir un pueblo que quedó totalmente desarticulado en sus servicios, que ya venían también complicados, así que vamos a tener que concentrarnos en esto, en recuperar las viviendas de los que la perdieron, en recuperar los predios y los campos de quienes también perdieron alambrados, perdieron plantaciones, toda la fruta que tenemos que cuidar, que fue la cosecha de todo el año, todo el laburo del año, hoy está puesto en riesgo porque no sabemos, al no haber energía eléctrica, todo esto hoy está en cámaras de frío que hay que sostener, pero bueno, también conseguimos, nos mandan grupos electrógenos desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el Ministro Cavaco también se comprometió a traer grupos electrógenos que son fundamentales. ¿Cuántos días sin luz se baraja más o menos, aproximadamente? Bueno, el Ministro acaba de decir que se estima entre 5 y 10 días, nosotros sabemos que la fruta, digamos, en el caso de la fruta, tenemos que resolverlo antes al tema, se resuelve con grupos electrógenos, se resuelve con acompañamiento financiero, y bueno, vamos a hacerlo, y se resuelve sobre todo con unidad y organización. Bueno, Intendente Pobleno, ¿de qué manera puede y está colaborando el Bolsón y la provincia de Río Negro, no? Bueno, venir personalmente a solidarizarme con Paul, con Augusto, con todos los intendentes, con el corcho que también está hoy aquí, ayer lo hice telefónicamente, estuvimos también coordinando algunas acciones que tienen que ver con los camiones hidrantes, que tienen que ver con... ¿Lo agarro yo o lo...? Sí, no, no, no. Bueno, ahí está. Que tienen que ver también con la maquinaria disponible en el municipio del Bolsón, el SPLIF también estuvo monitoreando, pero la intención de acercarme aquí al lugar es solidarizarme personalmente con los intendentes y ver también de qué manera podemos contribuir con todo lo que ha sucedido y con lo que va a dejar, obviamente, todo este voraje incendio. Pobleno, estas emergencias, tanto Cuesta del Tamero, ahora estos incendios, han demostrado que la comarca andina está más unida y más viva que nunca. Sí, sin lugar a dudas. La unión que tenemos los intendentes de la comarca, este espíritu comarcal que defendemos todos y cada uno de los intendentes, es realmente lo que siempre tiene que prevalecer.